El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana Paula Ornelas Favela y soy bailarina e intérprete de danza contemporánea. El día de hoy tengo un programa especial para ustedes con una invitada de lujo, la maestra Beatriz Juvera, quien nos platicará con generosidad un poco de la experiencia, de su trayectoria y de la historia de la danza en Sonora. Quiero agradecer al Instituto Sonorense de Cultura porque este programa está siendo apoyado por el programa Cultura Sonora Digital, segunda emisión. Y que es importante atender a los lineamientos que la Secretaría de Salud indique. Y bien, sin más preámbulos, bienvenida maestra. Bienvenida maestra. Gracias, Vir. Aquí estamos. Bienvenida. Quiero, primero que nada, hacerle una mención porque no estuviera yo aquí si no fuera por gente como usted que abrió brecha y nos dejó un terreno firme para desarrollarnos como artistas a todas estas generaciones. Y que quede para la posteridad mi agradecimiento y que le tengo mucho, mucho aprecio por eso, que nos dejó por ese legado. Y bueno, quisiera empezar primero con preguntarle desde el inicio, que nos platique un poquito de la historia, de cómo comenzó. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la danza? ¿Cómo fue que usted decide acercarse a la danza? ¿Cómo vino la danza a mí? Gracias por tu bienvenida. La danza... En Hermosillo, la única secundaria que había era la de la Universidad de Sonora y la única prepa. La Universidad de Sonora, en México, fue la que empezó con una educación integral. Era obligatorio la danza solo para las mujeres, las artes plásticas, la música y el teatro. En el teatro tampoco estaba incluido. Luego te digo por qué. Pero yo tengo una hermana que se llama Cecilia. Y es dos años mayor que yo. Cuando yo me iba a titular de primaria, a los doce años, Cecilia estaba en la secundaria. Y me tenían como en secreto que había algo que se llamaba danza. Y la danza era el baile, ¿no? Porque me iba a volver loca. Entonces, cuando fui a ver el fin de cursos de la secundaria en el Cine Sonora, Cecilia, mi hermana, la habían seleccionado ya entrar para hacer coreografía. Ya. Yo entré, me disfrazaron en el cine, la gente, noté que la gente se portaba distinto. Distinto. Y vi a Cecilia, mi hermana, no sé si era primero o después, pero lo que vi en el escenario que era lo más lindo para mí. El cielo, que no lo conocía. Ajá. Y las flores, lo que yo sentí que era en ese mundo en el que yo quería vivir. Claro. Cecilia bailó, la profesora les puso los pájaros, el de Respighi, a Cecilia le tocó ser paloma. Y luego, pero también salió de Indio Yaki, le dije a Yaki, a mí no me importó de quién, cómo estaban vividas, vestidas. Ajá. Yo veía, yo veía paraíso, que me lo están presentando muchachas que ya iban a la secundaria. Y, Dios mío, en ese mundo, yo quiero vivir. Claro. Un parteaguas entonces, esa función en su vida. No lo puedo decir, un parteaguas. Ajá. Porque teniendo 12 años. 12 años tenía, maestra. Sí. Y me entré a la secundaria, pues. Y cuando fui al salón de danza, que estaba en el museo. Sí. Y nos abrió la puerta, la profesora Bracho, traía un payaso, que se, a Leotardo, en ese tiempo, le decíamos payaso, y las mallas, y mallas igual, así. Había, a mi mamá nunca la vivía ni en faldillas, que ni en calzones, que, las mujeres. Las mujeres tienen mayores, en este mundo, puede ser, se me hizo el vestido, mamás, es maravilloso. Claro. Los de, los de, crinol, crinolinas, los de, se me hicieron feos. Claro. Se hizo, me hice, con un vestido maravilloso, pues, como se vestía, en hermosillo, que no había donde compraba las mallas. No. No las encargaban a México, o cuando íbamos a Tuxono. Claro. Pero, así es como conocí la danza. Y, maestra, ¿su familia la apoyaba? ¿En qué momento usted decide acercarse a las clases, como me comenta ahorita, con la maestra Bracho? Yo no he decidido nada. Yo no he decidido nada. Yo iba a entregar a la secundaria, a la Universidad de Sonora, y en la Universidad de Sonora nos daban clases de baile, como el baile y el canto que cantábamos. No me habían platicado lo que el, 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 tenía, Cecilia tenía prohibido que tomaba la clase de danza. Cuando empecé la clase de danza, y tú sabes que lo que es una clase de danza. Claro. No es bailar. No es bailar. No. No. No es bailar. Es, 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 aprender a mover tu cuerpo, a caminar. A vestirte. A vestirte para hacer, para hacer algo. Claro, las herramientas. No iba, no iba a bailar. Era a un mundo de la danza. Yo bailé mucho el caracolito, el revoltijo, el cancán, era una bailarina. Claro. Pero, pero yo bailaba. Claro. La danza era aprender, era una maestra maravillosa, con un cuerpo que me encantó con las mallas, que me iba a enseñar a moverme. Después, entonces el mundo en que yo quiero vivir, hay que aprender a moverse así. Claro. Para que mi hermana bailara como, 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 como me bailó. Que no me fijé en mi hermana, en el mundo, en, ¿cómo se movía? Lo que hacían, no eran bailables. Ajá. La, la paloma, y por allí tengo un retratito. Porque yo, 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 yo fui paloma también de, en el, en la coreografía de, de la profesora Bracho. Claro. Y ahí es entonces cuando conoce a la maestra Bracho. Sí. Mi madre en la danza. Su madre en la danza. Sí. Platíquenos un poquito de su historia con ella, maestra. ¿Cómo la, cómo la puede recordar usted como maestra? ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le quedó? ¿Cómo fue que de ahí usted también parte hacia otro lugar, hacia la línea de Trusca? Eh, el, el, es que es la, la época, eh, 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 y que no existía la televisión. No, no, nada, no, no, no había visto moverse, eh, eh, nada así. Claro. Eh, como te digo, era un mundo al que, al que me entregué, al que me entregué. La profesora Bracho, eh, era una mujer muy dulce, eh, muy dulce, muy dura. Dicen unos, mucho, eh, a ti porque te quiso mucho, voy a presumir, eh, no creo que, no, 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 ya no está aquí con nosotros, pero, eh, bailaba precioso. Eh, luego, eh, luego, eh, ella daba una clase particular, se llama, se llama particular porque le pagábamos, pero no, de, no podía enterrar cualquier, de ella, ahí me escogió a mí. Eh, eh, por eso, bailé en el escenario, porque yo tenía, yo sabía, yo, yo, yo aprendí a moverme pronto como, como yo, eh, eh, lo traía, era para mí. Claro. Era, era, tenía el talento y aparte era buena alumna. Con el tiempo, con el tiempo aprendí, aprendí eso, ¿no? Aprendí, y me entregué de, 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 el, 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 al salir del, el, el, el fiesti de baile, de danza, de, no, la palabra, grupo no existía. Claro. La palabra ballet no sabía tampoco yo que existía. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.